La noche era limpia, fresca y agradable Una nueva luna, nueva intimidad Doce campanadas vuelan por el aire Anunciando al mundo que hoy es navidad Es la noche buena, noche de recuerdos Noche de nostalgia, de pena y amor En los corazones vive la esperanza Que nos acerquemos a un mundo mejor Todo el mundo ríe Todos están felices Las estrellas vuelan, parecen danzar Ninguno está triste Nadie siente pena Dicen que esta noche se hizo para amar Lejos del bullicio llora un niño pobre La noche en praderas bañadas de sol Una nube blanca descendió del cielo Y esa figurita la nube cubrió Todo el mundo ríe Todo el mundo ríe Todos están felices Las estrellas vuelan, parecen danzar Ninguno está triste Ninguno está triste Nadie siente pena Dicen que esta noche se hizo para amar Que no es la vida Que noitsuckle Todo el mundo ríe Cuando eras